La llama Claudia y le cuenta todo lo que sucedió. Claudia dice que ella no sabía nada, como que pensó que las camionetas, no sé, se las vio este Riyardo. Tal vez no sabía, tal vez no sabía. No, no, yo le creo, ahí yo por lo menos le creo. Tal vez no sabía Claudia, Claudia recibió las camionetas, capaz que ni Claudia, ni Sanina, ni Dalma saben. Exactamente, este Riyardo les habría dicho, según dice Claudia, todo esto es dicho por, digamos, las partes, que este Riyardo dijo que era de su empresa, no es así. Y cuando se vuelve a comunicar con Claudia, porque el Riyardo no contesta y la empresa quiere cobrarla, dice, mira Claudia, hagamos una cosa, porque esto lo usaste vos, dame el dinero y cuando me lo cancelen del otro lado, te lo devuelvo. A lo que Claudia dice, mira, hace lo que tengas que hacer, yo, ella no va a abonar y que el otro haga lo que tiene que hacer. Que se haga cargo el intermediario, obviamente. Pero dice, él las usó, ella las usó. La palabra del denunciante, en exclusiva para socios. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Pablo Ambrosini. Y para agregar a lo que vienen hablando, les quería decir que la semana pasada tuve mi último contacto con Claudia, en el cual le solicité que por favor ella cancelara la deuda, ya que no recibía absolutamente nada del señor Riyardo. Y ella lo que me dijo es que yo avanzara o quisiera que tuviera que hacer, porque ella no había contratado el servicio y que el señor Riyardo le sigue diciendo que él se va a hacer cargo. Ahí está la palabra del denunciante, entonces, a Sebastián Riyardo, que es un intermediario, que tal vez en nombre de Claudia hizo esta operación, pero finalmente nadie cobró. Nadie lo cobró y están esperando que Claudia de alguna manera se haga cargo. ¡Gracias!